Por la Copa Peráspera se medían RFC contra Lobas. Allí estuvo Nicolás Mauro para traerles esta cobertura. El golazo, tremendo golazo. No, pasó por arriba el travesaño, mirá, burrada del relator. Parecía que era un golazo, pero la pelota terminó saliendo. Acá un atajadón espectacular, evitando el 1 a 0. La chance para el equipo de RFC. Lobas insistía, pero no podían abrir el marcador. Hasta esta jugada en la que RFC, por intermedio de Flor Porcieres, anotaba el 1 a 0. Y acá llegaba el segundo. Arriba las chicas de RFC. 2 a 0 Porcieres buscaba, pero el palo le negaba el tercero. Lobas que descontaría. De esa manera, el partido ahora estaba 2 a 1. Y llegaba el empate de las chicas de Lobas por intermedio de Dolores Pugliese. 2 a 2. Ahí tenía la chance del tercero. Pero no podía. El equipo vestido de azul, Porcieres buscaba. Intentaba, pero se iban al descanso empatadas 2 a 2. Ya en el segundo tiempo, la posibilidad para Nati Guzmán. Ahora, el intento de RFC. Y el partido que seguía empatado. Gran atajada. Gran atajada de Normita Gaona, la arquera de RFC. El ataque, el remate de Tobar. Y la respuesta de Vale Otero. Y acá llegaba el gol de Lobas. Gran gol, eh. Gran remate. De la duende Felice. Lobas ganaba 3 a 2. Seguían las chances para el equipo de Lobas. Con la duende Felice a la cabeza. Y fijate, Flor Porcir es una de las figuras del partido. Marcando para RFC. Un partido muy parejo. Muy parejo. En estas semifinales. Y vemos el gol de Rocío Torales. 4 a 4. Y a los penales. Ahí están las chicas, mirá. Fijate la tensión en sus rostros. Y llegaban los penales. El primero para RFC. Y el gol. La duende que marcaba para Lobas. Gaona. Tapaba tremendo, eh. Impresionante la respuesta de la arquera de Lobas. Ahora Gaona salvando a RFC. El gol de Paniagua. Y la respuesta de la gran figura de Normita Gaona. RFC. A la final. Así festejaron. Yo creo que el primer tiempo igual jugamos mucho mejor que el segundo. El segundo no les salvamos mucho, pero pudimos aguantarlo y bueno, salió un par. Y en la definición con penales, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron? La rompió la arquera, me parece. ¡Sí! 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 ¡Sí!